Aquel beso primero Que di en tus labios Fue tan solor culpable de nurbiano Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Se arrocharía Se te notan los ojos Cuando me miras Se te notan los ojos Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Que tu llama de amores sigue encendida Que tu llama de amores sigue encendida Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Si arrocharía Tu promesa y la mía Las llevo al viento Las llevo al viento Las llevo al viento Tu promesa y la mía Las llevo al viento Las llevo al viento, pero no aquel recuerdo del pensamiento Pero no aquel recuerdo del pensamiento Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Si arrocharía Cuántas veces pensando, cuánto suspiro Cuánto suspiro, cuántas veces pensando Cuánto suspiro, cuántas veces pensando Cuánto suspiro Cuánto suspiro Cuántas noches soñando que estoy contigo Cuántas noches soñando que estoy contigo Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Si arrocharía Soñando Gracias por ver el video.